Hola, ¿cómo están? En este caso vamos a explicar la parametrización de las facturas de crédito. ¿Qué aspectos tener en cuenta? La verdad que es bastante sencillo, simplemente es qué debo tomar en la parte de táctica como para dar de alta lo que serían los talonarios, qué tipo de talonarios y también qué campos debo cargar porque me los pide AFIP de esa manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de general en el menú talonarios y en este caso lo que voy a hacer es clic derecho nuevo y sería el tipo de talonario. En este caso vamos a ir abajo de todo ya que son los últimos agregados dentro de lo que es el desarrollo y van a ver que figura de esta manera. De la parte electrónica, factura de crédito A en ventas, electrónica MIPIME. De esta manera darían de alta las letras que necesiten, las A, las B, las C, etcétera. Entonces, en este caso vamos a utilizar esta factura de crédito. Tengan en cuenta el punto de venta, justamente, para dar de alta. Y en este caso no vamos a necesitar un talonario, trabajaría igual que las facturas de electrónicas, es decir, no tenemos un talonario físico preimpreso. Así que podemos colocar este rango y también acuérdense de la fecha de vencimiento, que es un campo obligatorio y que sea un número alto ya que tampoco nos vence, en este caso, lo que sería un talonario físico. Salvo alguna otra cosa que nos informe el estudio contable, estos serían los datos. Así que lo dejamos de esta manera. Vamos a darle a aceptar. Bueno, yo en este caso tengo un montón de talonarios dados de alta. Lo que haría sería, en este caso, puedo tomar alguna factura anterior con alguna empresa. En este caso, tenemos canal A. Yo si hago doble clic, puedo ir a los detalles de la empresa. Y otra cosa que necesito informar es en la solapa cobranzas, el CBU y el alias, en este caso, para justamente poder hacer este tipo de autorización. Si no, no me va a autorizar la factura. Va a salir un mensaje de error que justamente sea que necesito tener cargado el CBU y el alias. Eso, en este caso, no tanto en la parte de clientes, sino en la parte propia. Es decir, yo tengo mi empresa, Baca Platina, ven. Y acá, fíjense, en cobranzas, es la empresa emisora la que debe corresponder con esos datos. Nada más para mostrarles dónde estaba la solapa cargada. Bien, en este caso, lo que voy a hacer es volver a buscar a mi empresa cliente. Y lo que voy a hacer es, clic derecho, programar actividad. Y recuerden que otra característica fundamental es que para hacer este tipo de facturas de crédito, lo que necesito es un monto base. que debe superar, eso se los va a informar el estudio contable, pero debe ser un monto bastante alto para poder emitir este tipo de comprobantes. Entonces, tomamos esta referencia y lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer un precio unitario. Yo acá estoy haciendo de 12 millones de pesos. ¿Ven? Porque si no, me va a decir que no es el monto correspondiente para autorizar las facturas. Es otro error que va a dar AFIP. Es decir, no puedo, por ejemplo, hacer una factura de crédito de mil pesos. AFIP me la va a rechazar. Entonces, en este caso, le damos a aceptar. Vamos a cerrar. Y procedemos a... Vamos a seleccionar ver reporte. Recuerden si necesitan alguna modificación en lo que son los reportes de factura de crédito. En este caso, recuerden solicitarlos a formatos arroba tácticasoff.com. Dejamos seteado esto. Vamos a darle a aceptar. Y me pregunta si deseo autorizarla. En este caso, le decimos que sí. Colocamos autorizar. Y fíjense que ahí, de esta manera, autorizó esa factura de crédito electrónica. Vamos a tener en el reporte. Recuerden que ustedes pueden seleccionar. Acá, en este caso, lo que harían sería hacer clic derecho nuevo. Y en la parte de ubicación, seleccionar el archivo que le pasó la gente de formatos. En este caso, ¿ven? Por ejemplo, podemos colocar esto. Y le colocamos un nombre para poder identificarlo. Factura de crédito. Ah, por ejemplo, podemos hacer así. En este caso, yo ya tengo creado este link. Esta es la forma de subir un reporte. Es bastante sencillo. En este caso, yo ya tengo creado dentro de todas las opciones. Puedo tener opciones de impresión para lo que es facturas preimpresas, para lo que es facturas electrónicas, etc. Y en este caso, le doy imprimir. Y voy a tener una vista previa. Acá, lo que les decía anteriormente, nosotros podemos solicitar, bueno, me va a abrir el listado de impresoras instaladas en mi computadora. Vamos a darle cancelar acá. Y vamos a tener los textos que yo necesite. Por ejemplo, el logo de mi empresa, el título, que diga factura de crédito, etc. El número de la factura. Y lo que es importante también, que valida este comprobante, sería el número de CAE. ¿Ven? El número de CAE, el código de barras, etc. Bien, esto es todo lo correspondiente para la parametrización de facturación de crédito, factura de crédito. Así que les dejo este videito para que lo puedan consultar. Muchas gracias. Gracias.